Actualmente es muy común que compartamos con extraños momentos especiales con nuestros hijos sin saber quién puede ver lo que publicamos y qué puede hacer con esa información que le damos. Como padres pensamos que el público que mira los videos que compartimos de nuestros hijos son otros padres que disfrutan ver videos de bebés graciosos o niños bailando sin saber que en la Internet, como todo en el mundo, hay un lado bueno y un lado malo. Debemos saber que como padres el deber es proteger a nuestros hijos de las cosas malas que hay en el mundo y educarles para que estos no caigan en ellas. Debemos saber que no hay red social o página segura para nuestros hijos y por tal motivo, éstas exigen un mínimo de edad, ya que podríamos exponerlos a situaciones y personas peligrosas. Muchos creemos que un inocente video bailando o jugando, una foto yendo a la escuela, una foto con sus compañeros de clase, donde se ve la casa donde vives. Creemos que no será nada peligroso para nuestros hijos y sí lo es. Existen personas con malas intenciones y con problemas que pueden hacerles daño a nuestros hijos.